Acto del 9 de julio, en el jardín Los Valijitas, compartimos imágenes del acto. Buen día Roxana y a todos, se vive muy bien, estamos muy felices de poder compartir todo esto con los tutores y con los chicos, poder demostrar esto que lo han preparado durante todo el mes y llevado a cabo con mucho entusiasmo. Salita de 3, ¿qué preparó? Salita de 3 hace una representación de La Llama que Llama, muy divertida y muy alegre. Seguramente ensayaron mucho para ver esto. Sí, 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 estuvimos ensayando mucho, los chicos muy emocionados, cada vez que estaban haciendo meriendas o algo y se pasaba esa música, ya las hacían solas la coreografía por sí solos, sin ayuda de nada. ¿Los niñitos de 4? Los niñitos de 4 bailan un carnavalito, acompañado de su docente también, también lo han preparado con el profesor de folclore y el de educación física nos ha acompañado en muchos de estos ensayos. Siempre hacemos hincapié en la enseñanza del folclore, único instituto, único jardín que hace hincapié en esto. Sí, sí, así es, desde que comenzó el jardín estamos con esto, con pioneros en folclore, para poder llevar a cabo esta danza tan típica que se perdió hace mucho tiempo. Y además poder ver en cada uno de los actos la música y el baile que tiene Argentina. Así es, realmente es así, porque llevar esto del chamamé, del carnavalito, de estas danzas muy típicas, que hoy por hoy nos hacen muy alusivo, es importante para ellos. ¿Los más grandes, los de sala de 5, qué prepararon? Los de sala de 5 hacen una representación de la Sole, con pañuelos, y va a estar muy divertido, porque generalmente la señora en esta vez no va a estar arriba del escenario. Ya estamos prácticamente en tiempo de vacaciones, tiempo de descanso para todos. Realmente así estamos, ya nos queda la última semana, la semana que viene, con un festejo para poder cerrar y unos regalitos para los chicos y una divertida despedida. ¿Qué se viene para la segunda mitad del año? Y estamos con mucho entusiasmo por todo lo que se viene, tratar de que los chicos ya de sala de 5 comiencen con un cuaderno de prestamiento, muy importante, y cada uno, y sala de 4 ya con el nombre seguir, y sala de 3 esto de poder ya lograr esa gran independencia después de julio.